Muy buenos y felices días a todos, porque felizmente estamos hoy aquí en Madrid, en esta inauguración de Futur, contra todo pronóstico, porque parecía en un momento que también se iba a cancelar esta edición, se retrasó desde lo que es su fecha habitual, las primeras de año, hasta ahora, hasta mayo. En algún momento se llegó a pensar, lo comentaba antes con Francisco, que incluso había problemas de que algunos agentes o algunas comunidades tampoco pudiesen asistir, así que realmente hoy es un día feliz, es un día feliz para todos y sobre todo para un sector que ha sufrido muchísimo, muchísimo la pandemia, como es el del turismo, con todas las restricciones de movilidad, con los cierres perimetrales, con el cese de actividad, los negocios también cerrados, las agencias de viajes han sufrido muchísimo, porque no había movimiento. Y sin embargo, hoy estamos aquí, y comentaba antes que parece que estamos como en una botella de gaseosa, nos vamos a abrir el tapón, tenemos tantas ganas de vivir tantas ganas, de viajar tantas ganas, de hacer cosas de ese año que muchas veces ha hecho un año perdido, como ha sido el 2020 por el efecto de la pandemia, y estamos aquí con lo mejor que tenemos, en este caso, Castilla y León, en este maravilloso stand que hemos presentado este año, uniendo negocio y uniendo lo que son las presentaciones, en un stand en el que presentamos una comunidad, un destino único, están representadas, por supuesto, todas las provincias, pero con un destino único, negocio, y sobre todo, estamos aquí, en un stand hoy, de la mano de nuestros amigos de Renfe, una compañía líder, una compañía señera, pensamos además que hay un medio, como es Renfe, como es el tren, es un medio muy demandado por muchos viajeros, por muchos turistas, no solo de nuestro país, sino también extranjeros, que buscan precisamente un medio sostenible, un medio ecológico, como lo está siendo a través, sobre todo, de la alta velocidad, y lo que queremos, como ha dicho Francisco, es precisamente promocionar. Este es un acuerdo marco, un convenio marco, en el que a partir de aquí se van a realizar distintos acuerdos para promocionar Castilla y León, para promocionar todo lo que tenemos. Tenemos cultura, tenemos patrimonio, tenemos naturaleza, tenemos enología, tenemos gastronomía, y tenemos además unos profesionales a los que desde aquí debemos agradecer la calidad de su servicio, su profesionalidad, lo que han aguantado, cómo se han sabido adaptar a unas circunstancias tan difíciles, en un momento en el que digo, han primado, y lo comentábamos también antes, han primado las cuestiones sanitarias. Yo siempre digo, ahí hago el paralelo entre, si en una guerra es el Ministerio de Defensa el que de alguna forma marca las directrices, en una pandemia es el Ministerio de Sanidad, son las consejerías de Sanidad las que de alguna forma también marcan el camino. En ambos casos lo que quieren es minimizar daños, en este caso ha sido salvaguardar la salud y la seguridad de las personas. Pero estamos en otro contexto, la vacuna ha sido la gran herramienta que nos está permitiendo bajar, sobre todo y principalmente el número de fallecidos, pero también la responsabilidad de las personas, la incidencia está bajando y somos conscientes que tenemos un nuevo mundo por descubrir, tenemos un sector al que reactivar y que desde luego desde Castilla y León, de la mano de nuestra gran directora general Estrella Torrecilla y sobre todo también de la mano de los profesionales de la Fundación Siglo que nos acompañan también aquí en este stand, vamos a poner todo de nuestra parte, acompañados por los profesionales también del sector de la hostelería, del sector del turismo, como tenemos también aquí algunos, Ángela, el que veo aquí enfrente. Vamos a ser capaces de, entre todos, y en esta parte sector privado, sector público, entre todos, apoyándonos, colaborando, vamos a ver si reactivamos este sector y convertimos de nuevo a nuestro país en lo que siempre ha sido un destino de referencia, un destino líder y en el caso de Castilla y León, un destino líder en turismo de interior y muy pronto, muy pronto lo vamos a hacer. Así que nuevamente felicitarnos todos por estar aquí, apoyar y animar a todo el sector, a todos los profesionales, dar las gracias de nuevo a Renfe y a Francisco por esta nueva oportunidad de seguir caminando juntos, en este caso de seguir viajando juntos en tren y esperemos que si todo ayuda, que esperamos que sea así, pues esto lo vamos a conseguir. Así que muchísimas gracias Francisco y feliz Fitur para todos. Muchas gracias. Gracias.